Muy buenos días, estimados instructores, compañeros. Vamos a dar inicio a la tercera charla del curso de DECNEP. Estamos en el capítulo 1. La idea de hoy es poder orientarlos en el tema que viene del capítulo 4 al 8. Y pues le recuerdo que estábamos viendo lo que eran los CPDs en la sesión pasada, lo que es el Network Function Virtualization. También tocamos algo de SDM y SD-WAN. Y también estábamos mirando algunos entornos y Python con algunos ejercicios y recordando lo que el profesor Amaduri y el profesor Hugo en algunos momentos de las capacitaciones anteriores estuvieron brindándonos. También miramos cómo hacer un montaje de Packet Tracer con Python y también Internet Las Cosas sobre el proyecto que se había planteado para poder aterrizar toda la información. Bueno, vamos a parar un momento antes de dar inicio a esta sesión porque el profesor Juan Moncayo la vez pasada nos hizo una pregunta muy interesante y entonces he querido ampliarla un poquito antes de iniciar porque me parece importante tener como claro unos conceptos y también brindarles por parte de nuestra academia como lo que ha hecho un poquito la academia también para ver si de pronto en algo les podemos aportar en sus procesos. Sabemos que todos estamos alineados, pero pues siempre sería bueno compartir algo para poder mejorar, ¿no? Entonces, quería primero preguntar antes de eso si hay alguna inquietud sobre el ejercicio que se planteó la vez pasada del showroom. Wilson, yo sí. Wilson. Sí, señor. Sí, gracias, Wilson. Primero, pues quiero decirles que ese ejercicio es muy, muy clave porque primero se vio muy sencillo, segundo tu explicación fue excelente y yo veo que la solución está por ese lado. Ejercicios prácticos donde se empiecen a relacionar todos estos temas que en algún momento podrían complicarse, pero que para nuestros estudiantes la clave está como en el ejercicio que tú estás planteando y se están relacionando temas de actualidad y de proyección tecnológica. Entonces, a mí sí me pareció bastante, bastante interesante. Quería era decir eso. Gracias, profesor Juan. Mira, sí, lo importante es que porque lo vamos a aterrizar, esto es ya, digamos, formación por proyectos y la idea es hacerlo bien sencillo y este curso se está orientando con el fin de que ustedes tomen toda la documentación, todo lo que se vaya a hacer aquí y puedan lanzar ese curso de una forma básica. Porque el curso, como yo lo estoy explicando de igual forma, es complejo. Pero hay que iniciar, ¿sí? Ese cambio. Entonces, por eso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar mi presentación un momento y voy a abrir el Packet Tracer donde estábamos quedando. Como para complementar rápidamente, voy a abrir aquí donde íbamos en el código y yo les había dicho que fueran intentando conectar otras cosas. Entonces, mira, vamos a conectar, por ejemplo, esta cafetera. Digamos que está acá, con el mismo sensor, como para seguir avanzando. Pero también quiero mostrar un ejercicio importante. Vamos a hacer primero una vez. Entonces, mira, si yo quisiera conectar la cafetera, le voy a dar aquí parar, stop. Yo le doy aquí enter, en esta parte. Vémoslo. Vamos a dar enter. Y voy a escribir cafetera y la voy a conectar al 2. ¿Sí? Le voy a colocar 2 o, bueno, ahí le conectan el que ustedes deseen. Porque al momento de coger el cable, yo voy a decirle cafetera, conéctese al 2. O lo puede conectar. Si le coloco al 3, lo coloco al 3. Entonces, yo lo voy a conectar al 2. O sea, que en mi código, yo lo voy a colocar aquí al 2. Simplemente, como ya tengo esto y le estaba diciendo, voy a ampliar un poquito esto más. Es importante que ustedes vean este ejercicio. Obviamente, ya más adelante, si nos queda el tiempo, y que voy a hacer como un comentario aquí, importante, que les va a gustar, es que hoy voy a tratar de avanzar en el tema para dar cierre a la parte explicativa. Pero sí los quiero invitar el próximo viernes a una sesión donde, primero vamos a hacer un conversatorio, una media hora, porque yo sé que ustedes tienen mucho que aportar también. Y después vamos a hacer una hora y media junto al profesor Hugo de solo práctica. De solo práctica antes de cerrar el capítulo 1. Entonces, la idea que, como hoy tengo el tiempo así como muy corto, entonces voy a tratar de correr para tratar de avanzar en la parte teórica. Bueno, entonces, le digo cafetera 2 y simplemente lo que voy a hacer aquí rápidamente, pues hay que digitar. Yo siempre le digo a los chicos, nunca copien y peguen, digiten. Pero pues en este caso voy a hacer lo contrario a lo que le digo que no hagan. Entonces, yo simplemente voy a conectar aquí la cafetera. Entonces, le digo que si el sensor está en alto, o sea, que cuando haya movimiento, me escriba digitalmente en la puerta, la puerta está conectada al pin 1, un 1 digital. Este 1 digital, ¿de dónde lo saqué? Recuerden que cuando yo le voy al dispositivo, doble clic, él me abre unas especificaciones y él me dice con qué palabra funciona. Por ejemplo, en este caso de la cafetera es Custom Ride. Y también aquí abajo me dice si con cero apaga o con uno enciende. Entonces, mire que el paquete de e-ser es muy didáctico porque me va diciendo que cada dispositivo las especificaciones técnicas. Entonces, aquí como ya conecté la cafetera, simplemente coloco Custom Ride. En este caso coincide. Y aquí le voy a colocar cafetera. Cafetera. También enciende con uno. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Inicialmente voy a correrlo. Y voy a mirar con la tecla Alt. Le paso el mouse encima y se abre la puerta y de una vez se enciende la cafetera. ¿Cómo sé que se encendió? Con este botón rojo. Mira, si yo retiro el mouse, se cierra la puerta, pero no se apaga la cafetera. ¿Por qué? Porque me toca seguir codificando. Para que se apague la cafetera, hay que volver a copiar esta otra línea donde dice que si no hay movimiento, entonces, ¿qué haga? Pues simplemente que la cierre. Entonces, aquí yo le voy a colocar cafetera. Mira lo fácil que uno les puede empezar a partir de lo práctico de explicar. Cafetera. Entonces, ya aquí garantizo que si no hay movimiento, se cierre también o se apague. En este caso se apagaría. Custom ride cafetera cero. ¿Sí? Pero también le puedo copiar un mensaje donde me indique a mí en pantalla que, por ejemplo, la cafetera está encendida. Está encendida. Entonces, mira que aquí me está diciendo persona acercándose cuando yo activé el sensor y ahora cuando yo activé me va a salir persona acercándose y también cafetera encendida. Vamos a darle parar, volvemos, corremos, me voy al proceso, le doy con la tecla AL al centro. Vamos a mirar aquí, le doy clic encima de esta. Se me está bloqueando la... Un momento aquí. Se me bloqueó la... A veces suele suceder acá, le vamos a dar correr. Ah, pero me está diciendo diciendo que ahí en la línea 21 print cafetera está encendiéndose. Cafetera encendiéndose. Venga, a ver por qué me está saliendo ese error aquí. Ven, cafetera 1. Creo que es por la tilde. ¿Dónde está? La tilde. La tilde. Pero este es un string. Bueno, vamos a quitarla, pero de igual forma este sería como el mensaje acá. Dice posibilidad de cartel... Bueno, vamos a mirar a ver si... No, aunque no creo porque es un... Como un... Ah, sí. Mira que sí. De pronto aquí sí, pero en la realidad el string... Ah, sí. De pronto no lo reconozco. Bueno, vamos a hacerle acá al... Ahí abrió y la cafetera se encendió. Vamos a esperar un momento para que se cierre la puerta y se apague. La puerta se cerró y la cafetera se apagó, pero vamos a mirar aquí la consola y mire que ya me sale el mensaje persona acercándose y cafetera encendía. Entonces, a partir de aquí yo puedo conectar varias cosas para poder visualizar también el mensaje pero también hacer práctico, digamos que se encienda y automatizar todo a partir de un sensor o dos sensores o tres sensores. Esa era una de las... de las partes que quería mostrarles y otra que quería también mostrarles aquí sería que también tenemos aparte del Raspberry Pi tenemos un Arduino. Pero este Arduino yo puedo programarlo no solo en C++ en Processing tampoco digamos que en Python sino también en Java. Mire, aquí voy a abrir un ejemplo que ya está hecho que viene por defecto en Java. Entonces, mire, aquí este es el famoso Blink que prácticamente es encendido y apagado de un LED. Vamos a sacar un LED en este caso vamos a sacar por aquí un LED y vamos a conectárselo. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Vamos a probarlo en Java. Dice que está aquí en el cero. Miramos las especificaciones técnicas del LED en este caso me va a decir cómo lo va a encender. Me dice que es análogo que lo va a encender entre cero y mil veintitrés o sea con el dato que se va a escribir análogo write para poder encenderlo ¿Sí? Y el rango va a ser este. Entonces yo me voy al programa y lo empiezo a analizar. Voy a ampliarlo acá un momento. Aquí hay una mezcla entre Processing y Java ¿Sí? Entre digamos esas ese lenguaje que se utiliza y yo estoy haciendo este ejercicio es porque resulta que ahora cualquiera que pueda programar no solo en Java sino también se puede hacer en Visual aquí en Packet Tracer podría llegar a automatizar redes. Entonces miremos aquí aquí dice que escriba digital entonces voy a cambiarle digital por análogo porque vimos que se encendía con análogo write y que se encendía no con high sino que se encendía con mil veintitrés ya con el dato y aquí le voy a colocar que se apague análogo análogo write y que se apague con cero. Digamos que esas son las especificaciones que me da que el pin 1 en este caso si no estoy mal lo conecté al cero que es de salida y vamos a correrlo a ver si nos funciona. En este caso dice function vamos a darle aquí con el alt a ver si nos corre pero abrimos aquí se está pegando está parado vamos a correrlo blinking ahora si ya me está saliendo blinking y aquí me va a decir que análogo write y un tiempo de un segundo y análogo write en el pin cero aquí voy a cambiarlo porque debe ser cero para que encienda listo con cero voltios como el venía con su programa ahí en el pin 1 aquí vamos a imprimir el mensaje me está imprimiendo bien el mensaje y salida vamos a mirar a ver ahí debía haberme encendido miremos cuál es el error a ver si lo ven ustedes también en la línea 7 wilson tiene que ir pin 0 ah también sí exactamente entonces aquí está para salir encendido y apagado vamos a darle también a veces cuando yo le doy correr una de las que me pasa es que toca guardarlo listo entonces este ejercicio más allá de de hacer encender un led o apagarlo lo que yo quiero comentarles es que se imagina la cantidad de profesionales que saben programar en diferentes lenguajes que podrían empezar a automatizar redes entonces mira que este programa lo tiene y ya nos permite hacerlo en Java en Visual vamos a abrir aquí la ventana un momento del Arduino y en este caso vamos a decirle nuevo un ejemplo y aquí le vamos a colocar el archivo nuevo digamos que nuevo sensor sensor se va a llamar ese y le vamos a dar crear y resulta que ya digamos que yo podría empezar o colocarlo como JSON o JavaScript o no como JSON sino como JavaScript y como vamos a mirar a ver si nos da otra opción de para colocarlo como Visual podemos tocaría sacar uno nuevo ya este lo estoy programando voy a sacar otro vamos a darle click acá al momento de programarlo vamos a darle nuevo a ver si me da la opción mira que ahora sí y aquí me dice en los lenguajes que yo puedo trabajar ¿sí? entonces también lo puedo hacer en Visual ya estamos abriendo la puerta a todos los que son programadores ¿para qué? para que automaticen redes bueno voy a volver a la presentación no sé si hay alguna duda sobre sobre esta parte o digamos que eso ya es ir practicando algunos comandos unas una parte de programación directamente ahí pero podríamos empezar con algunos ejercicios de esto para explicar lo que es Python bueno no sé si hay alguna pregunta o continuamos compañeros continuamos no parece ninguna pregunta listo vale entonces vamos a ampliar la respuesta del profesor Juan y es que es muy importante me puse yo a revisar pues en redes sociales y en todo lado pues la gran oferta que tienen las universidades de diplomados desde maestrías especializaciones los colegios el SENA y todo el mundo está hablando de la transformación digital de la industria 4.0 del Python del Analytics de todo lo que se viene hoy en día entonces les he pegado por acá unos pantallazos sobre todo por ejemplo porque ya la tecnología se está aplicando a todo a todo nivel en este caso vemos y póngale mucha atención a lo que son las FITES prácticamente son las empresas que trabajan en la parte financiera que son los que más saben de seguridad y de redes prácticamente porque ellos son los que tienen abanderando digamos este esta área por la por lo mismo por lo que trabajan con mucho dinero también vemos que otras universidades ya están dando Python para redes dice sea CCDNA gratis imagínense ya están enfocando hacia esta parte de la programabilidad las redes entonces como vemos en muchas universidades se está hablando de lo que estamos hablando aquí de lo que hemos empezado con DENEP y también he querido traer pues obviamente ese anuncio de lo que ya se está brindando en muchas universidades pero también por ejemplo como en la comunidad que ya hay documentación y nos comparten muchos trabajos hechos en la parte de redes con los nuevos orquestadores entonces esta foto fueron tomadas de la comunidad DENEP donde ya se está haciendo bastante avance en esta parte bueno el estado actual pues esta foto la ha colocado el mismo estado donde él se ve así el gobierno nacional colocó en un documento esta foto donde encuentro el documento está en el ministerio TIC en la parte de transformación digital y ellos ya tienen un marco interesante yo lo estuve revisando donde ya digamos que se va a empezar a aplicar todo este marco también lo tiene el SENA completo ya lo está aplicando en la parte de transformación digital la alcaldía acabó de lanzar unas agendas de transformación digital y hace dos días casualmente hizo una conferencia muy interesante donde la reunión de sabios generó un documento para la transformación no solo de la parte de jardín y de primaria sino para bachillerato en los currículos ya pues va de pronto a un tiempo específico pero es importante comentar eso ¿por qué? porque de aquí nosotros podemos leer y mirar cómo aplicamos todas estas tecnologías y cómo podemos abanderar en cada colegio pues esta transformación digital bueno quería comentarles un caso que con el profesor Hugo hemos hecho en nuestra academia sobre esta parte y siguiendo los lineamientos que obviamente fuera de la alcaldía lo tiene la parte de SETSISCO que desde el año pasado pues nos habían hablado de transformación digital en la cual nosotros habíamos participado en el 2020 y aquí también está digamos la proyección del 2020 al 2021 entonces sobre esta hemos estado trabajando para poder cumplir algunas metas propuestas mire que nosotros podemos ir enfocando todo lo que se está viendo en esta capacitación en esta proyección académica que nos dio el año pasado pues el jefe en la parte de revolución industrial y SETSIM lo que estamos haciendo es que nosotros mismos podemos trabajar esas metodologías SETSIM no tenemos que esperar a que de pronto otra organización diga venga yo los capacito en SETSIM o en revolución 4.0 porque pues prácticamente este curso nos serviría como base a esa cuarta revolución los temas que estamos trabajando de internet de las cosas de automatización de redes tiene que ver pues con la cuarta revolución como yo lo decía en los nueve pilares anteriores en esta parte de SETSIM nosotros ya estamos trabajando con un grupo nos incluimos en un concurso con el profesor Hugo para trabajar ellos querían capacitar nuestros chicos y nosotros le dijimos no, nosotros vamos a participar porque igual forma esa oferta la tenemos nosotros y en la parte de las academias de la revolución 4.0 lo que hicimos nosotros fue hablar con el señor rector y enfocar nuestros cursos hacia esta revolución gracias a SISCO pues tiene mucha oferta y nos permite tener esa flexibilidad también obviamente con esto también podemos cumplir algunas metas entonces mire que podemos ir articulando todo esto en la parte de apropiación y ciencia y tecnología pues obviamente en el 2020 por la pandemia no se pudo porque eso era como más la parte presencial pero en esta parte sí nosotros estuvimos fortaleciendo algunos procesos obviamente para cumplir algunas metas y pues metas de ciudad entonces mire si esta experiencia les puede servir con mucho gusto la estoy compartiendo para que ustedes también a partir de aquí se fortalezcan en esa parte nosotros participamos en saber digital sin que ellos digamos se involucraran con los chicos simplemente nosotros dijimos como docentes vamos a participar nos dieron la constancia hicimos algunos documentos y también un artículo que queremos mostrar con esto que también podemos decirle listo vamos a trabajar con ustedes pero con ciertas condiciones ¿sí? donde nuestra academia tenga que salir abanderada o que nosotros seamos los beneficiados sino pues esas instituciones que tienen que cumplir algunas metas también entonces en esta parte hicimos una fuerte transformación pedagógica que es otra que nos da el proyecto 7686 donde empezamos a capacitar no solo a los docentes sino al rector porque este es el cambio la parte de la de la del cambio que estamos viviendo en la parte digital es más digamos primero mental entonces en esta parte pues miramos toda esa estructura programática pasamos obviamente una propuesta al consejo académico lo enmarcamos en este marco legal y jurídico le dimos una fortaleza donde estábamos hablando desde la constitución el manual de convivencia las leyes estuvimos hablando con William que es el el director del dile de Engativá o sea armamos un plan completo con el profesor Hugo con el fin de fortalecer y decirle mire es que los lineamientos de la secretaría van así los lineamientos del dile van así del gobierno nacional así y de la alcaldía así y de la secretaría así entonces cuando lo justificamos totalmente le dijimos bueno aparte de eso Cisco pues también tiene esa orientación hacia la parte de automatización entonces necesitamos hacer ese cambio pues basados también en la cadena de formación ¿qué hicimos? bajamos el nivel digamos de algunos cursos de GetConnect para los de sexto séptimo como ayuda a facilitar la implementación de las TIC en el PI y esto nos iba ayudando voluntariamente obviamente nos ha tocado hacer reuniones con los padres de familia y todo pero lo que queríamos era ganar la aceptación también de los profesores de tecnología y todo para que nos uniéramos hacia esta formación y cosa que cuando lleguen a décimo entonces tengan bastantes digamos conocimientos sobre el tema y puedan definir pasamos una propuesta obviamente el consejo académico se demoró pero no la aprobó y al final pues ahorita estamos en la parte virtual y presencial y virtual también estamos enseñando lo que es internet de las cosas ya sea con Packet Tracer o yo les decía vea si no tienen Packet Tracer a mano pero la idea es que vamos a hacer esos semilleros con los chicos de sexto séptimo octavo con el fin de que se vayan preparando para estas nuevas tecnologías el cambio no es rápido el cambio no es fácil pero pues digamos que les compartimos con mucho cariño esta experiencia si algo necesitan en la parte de documentación de marco legal y todo lo podemos compartir para que ustedes fortalezcan sus proyectos también y lo mismo si alguno de ustedes tienen muchas más ideas han hecho cosas también nos las compartan para poder seguir creciendo bueno también les mostramos como otros mapas si estamos trabajando con network esencial y con otras digamos otros cursos como podemos dar otro salto cuántico para programación de infraestructura infraestructura programable entonces aquí ya vemos que hay C++ o C++ podríamos trabajar con Arduino para trabajar esto para después analizar datos Big Data y después pasar digamos a la parte de Net o en la parte de programabilidad entonces como hay muchas posibilidades que nos brinda Cisco y nos brinda pues todo este marco que les mostré y que me gustaría escucharlos a ver qué piensan sobre el tema y si eso les ayuda o realmente de pronto ustedes tengan mejores ideas si hay preguntas ingeniero Wilson yo sí quiero seguir interviniendo ahí en el tema sí señor bueno pues yo lo que veo es que ustedes desde su academia pues se ve que es un trabajo que vienen haciendo de tiempo atrás y se plantearon como también ese mismo interrogante que en algún momento yo me planteé sí y es que Cisco sí le permite a las academias adaptar esos cursos a las necesidades específicas de la población que tienen las academias y ustedes lo acaban de demostrar y mucho mejor cuando hay un soporte jurídico y un respaldo administrativo ustedes van haciendo el camino yo creo que esa es la ruta acertada para luego llegar a los cursos de carrera ya sean once o con egresados y así ya se llevan esos semilleros y se llevan esos estudiantes casi fortalecidos muy asegurados a esos cursos de carrera ya como les digo de pronto en once o en ya con unos egresados entonces yo primero los felicito porque pues ese era el camino que yo quería explicar como la inquietud que yo tenía frente a eso y ustedes ya lo tienen resuelto y yo creo que muchos de nosotros podíamos guiarnos con ese con ese material que ustedes ya tienen y con ese recorrido pues que que lo veo aceptado y los felicito muchas gracias bueno muchas gracias profesor Juan esa era la idea poder ampliar esa esa pregunta que tenías la vez pasada la contesté como muy rápida pero yo dije voy a compartir esta posible solución si cierto digamos que la planteamos con el profesor Hugo pero pero les queda ahí como como puesta ahí sobre el tintero para inclusive criticarla y para poder mejorarla mucho más porque siempre hay que mejorar no sé si hay alguna otra pregunta profesor Ricardo déjame ver no veo por acá entonces continuamos sí considero que sí continuamos bueno entonces voy a hacer una explicación total nuevamente de esta de esta última parte y y aquí hay que poner mucha atención porque aquí empieza a desenredarse todo lo del tema yo sé que estoy hablando de muchos temas a la vez pero pues digamos que si yo les brindo el panorama general ustedes van a poder empezar a hacer ese camino que queremos que todas las academias tengan y que hemos construido aquí junto al profesor Javier a Mauri Luis Carlos el ingeniero Luis todos ¿para qué? para fortalecer todas aquí no se trata de sobresalir una más que otra sino que las mejores experiencias contarlas ¿para qué? para que todos tengamos esas competencias y podamos digamos fortalecernos para lo que viene entonces acá hay un tema muy interesante yo parto de algo que se llama la singularidad Cisco ya está metido ahí y ha hecho alianzas con singularity.net y es un tema fascinante para mí ya lo van a revisar vamos a hablar algo de tecnología tecnologías emergentes pero de tecnologías emergentes hay muchísimas hay como 80 vamos a tocar algo que es inteligencia artificial y machine learning y el tema que nos digamos concatena que es el four day que es el life cycle que viene del capítulo 4 al capítulo 8 que es súper interesante que nos da ese camino hacia la singularidad eso mezclado pues obviamente con otros términos que les voy a mostrar bueno la singularidad es digamos que algo es un tema que ha venido desde 1950 prácticamente y es la unificación de todo entonces prácticamente es el momento en que se desaparece la frontera entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial prácticamente es cuando las máquinas nos igualan en todo sentido ¿sí? pues ahí es cuando digamos que un computador una red informática un robot todo son capaces de automejorarse recursivamente a través de su programación entonces aquí les muestro digamos esta gráfica de la singularidad está provista para el 2023 donde la inteligencia humana ¿sí? esta inteligencia humana va a ser superada por la inteligencia artificial este punto de inflexión ¿qué quiere decir eso? procesa datos más rápido que el ser humano digamos que en la parte de robotización ya tiene más control velocidad nunca se cansa bueno por donde ustedes miren la parte de las máquinas si la computación no se ha superado ¿sí? en el 2023 no supera absolutamente en procesamiento con lo que se viene y se viene un punto de inflexión hacia arriba sobre algo que se llama digamos la convergencia de todas de todas las áreas por ejemplo traje aquí en este caso donde la psicología la filosofía la lingüística la antropología la neurociencia y la inteligencia artificial se unen para hacer la parte cognitiva también podemos ver que aparece las NBIC ya no estamos en las TIC ni en la NTIC sino en las NBIC las tecnologías emergentes las GNR las Green las Bank y obviamente después va bien el IQ Plus ese es otro tema que no va a tocar porque es muy amplio pero sí vamos a mirar esa parte de la convergencia de todas las tecnologías o sea que se van a empezar a unir unas con otras y para ello los invito a que revisen esta página se llama Universidad de la Singularidad es la universidad de universidades creada por la NASA y por los más grandes digamos empresas tecnológicas donde se está lanzando realmente documentación proyectos clases de muy alto nivel para quienes les interese pues les doy ese dato allá se está trabajando temas como ya por ejemplo lo que es la colonización de Marte todo lo que es el manejo remoto ya digamos con exoesqueletos a través de realidades virtuales y pues como ustedes ven en esta gráfica se viene un punto de aceleramiento y de de mejoramiento de todo lo que es la información de la tecnología de la información que permiten obviamente acelerar las tecnologías emergentes ya póngale mucha atención a dos personajes el jefe de Amazon el dueño y el Elon Musk también el dueño de Tesla ya están haciendo cosas interesantes que más adelante en otras charlas les voy a comentar que ya se sale de la realidad entonces a eso a ese nivel ya se está trabajando en esas universidades y hacia allá digamos que el curso de Dnet nos pretende llevar bueno en esa parte recuerden que lo que nos concatena al tema de Dnet tendría que ver con la inteligencia artificial ya Cisco tiene muchos programas ya tiene por ejemplo algunos enrutadores con inteligencia artificial no solo Cisco sino muchas de las competencias tienen ya routers de 90 dólares prácticamente con inteligencia artificial o sea ya no es que estemos pensando que eso es a un futuro o que nos va a tocar pero pues ya está y quería hacer como este mapa de lo que es la inteligencia artificial la inteligencia artificial pues son aquellos sistemas o máquinas que limitan la inteligencia humana prácticamente que la imitan o sea ahí vamos a ver que hay varios núcleos entre esos está el machine learning no es igual o sea depende de la inteligencia artificial pero la machine learning significa que es el aprendizaje automático dirigido hacia las máquinas nosotros manejamos router y switch y todas las redes tenemos que ver mucho con machine learning o internet de las cosas hacia la industria también se habla otro núcleo pero ya ese tiene que ver con inteligencia artificial pero tiene que ver es un núcleo interno del machine learning es el deep learning y es el aprendizaje profundo y está dado por datos esos datos son los que se van a empezar a analizar toda la cantidad de datos aquí es donde aparece algo que se llama big data que nuestra academia también lo tiene si queremos profundizar en la parte de análisis de datos también tenemos aquí lo que es la comprensión del lenguaje natural la NLU o sea que aquí ya empezamos a abarcar algo de la lingüística y también algo de inteligencia artificial esto esta unión aquí nos permite ver que ya por ejemplo esta herramienta de WebEx tiene un chatbot este chatbot va analizando mi voz si yo la activo y les puede salir una traducción en forma automática y eso también es inteligencia artificial ya la lee él se va acercando a la parte de los lenguajes como este procesamiento del lenguaje natural ya no necesita ninguna conversión ahora la máquina ya puede procesar a partir de ciertos algoritmos de inteligencia artificial pues nuestra voz directamente y comprender también tenemos la generación del lenguaje natural entonces aquí también entran otro tipo de algoritmos y he querido traerles esto para que a veces digamos dimensionen lo que es la inteligencia artificial y en qué áreas prácticamente se está metiendo en todo entonces en esa universidad también está una guía exponencial de la inteligencia artificial si ustedes las quieren descargar o revisar al ingresar a esa universidad pueden tener toda esta documentación bueno Cisco también está trabajando en la parte de Machine Learning digamos que esta foto es muy interesante y esta es de Cisco precisamente donde todos los trabajos mecánicos van a pasar a ser automatizados primero lo que estamos haciendo en estas tres charlas es como algo que se llama al fin eso es alfabetización informacional primero hacerles dar a conocer después vamos a entregar entrar a la parte de social conocimiento y por último vendría la sociedad de la sabiduría realmente qué vamos a hacer cuando las máquinas manejen absolutamente todos los procesos de industria pues el ser humano tendrá que pasar a la sabiduría a tomar decisiones sobre todo lo que hagan las máquinas o sea que prácticamente lo que les comentaba en el capítulo 1 que nosotros vamos a ser los esclavos de la primera revolución industrial donde pues cuando llegó la máquina nos dejaron sin las funciones eso va a pasar nuevamente en muchos campos ya está pasando en otros ni siquiera ha estado presente pero algo que sí le puedo decir es que si no lo hacemos nosotros llegarán otros a hacer prácticamente así es la realidad del mundo laboral entonces en esa parte ya del machine learning para el 2025 se proyecta que habrá 42 mil millones de dispositivos conectados ¿qué pasa? primero conectamos las cosas y esas cosas conectadas a la conectividad a las redes a la nube y a la ciberseguridad pues nos estaban dando el internet de las cosas pero mira cómo cambia todo el internet de las cosas ya lo vamos a ir conectando ahora a la inteligencia artificial al machine learning al deep learning al computer a la computación videovisión a lenguaje natural procesamiento bueno todas estas tecnologías y ya nos sale una nueva que es la inteligencia de las cosas la INTOT y después vamos a ir conectando lo que es el blockchain la parte de seguridad SRAM computing ¿se acuerdan de SRAM computing? que era la competencia de los Kubernetes que yo les nombraba la estandarización y perdón la parte holística management y esa al sumarla con la inteligencia de las cosas nos va a dar la inteligencia del todo que es el IOE esto es en un gran marco prácticamente cuando vemos que estos son digamos en la parte de administrados y estos son autónomos entonces ya vemos que las cosas se pueden dividir unas estarán aquí abajo empezando otras estarán ahí arriba empezando entonces ¿dónde nos vamos a ubicar nosotros? dependiendo los cursos que empecemos dependiendo lo que nosotros vayamos a trabajar decimos bueno vamos a trabajar con objetos administrados o con sistemas administrados o vamos a trabajar con objetos autónomos o con objetos con sistemas autónomos entonces mire que ya se nos abre un panorama pensando en esta proyección y para no decir yo voy a pasar a la inteligencia artificial de una vez sino ¿cómo voy a empezar? o voy a trabajar con objetos administrados solo con cosas o voy a trabajar con sistemas administrados o voy a trabajar con esta parte y a eso se le llama el IoT importante marco para los que vayan a acoger esta área bueno aquí vemos un ejemplo de un router de otra marca no voy a decir cuál pero simplemente ya vale 90 y lo pueden buscar usted por internet tiene inteligencia artificial y ya digamos que tiene los protocolos de conexión hacia los controladores entonces vemos cómo está avanzando esto de una forma acelerada entonces en la parte de Deep Learning he querido también comentarle esa parte es el manejo de datos hay una cuenta que se llama Deep Nostalgia esa cuenta me permite ver qué pasa cuando yo subo una foto y en menos de un minuto me gustaría que pronto ustedes mientras voy haciendo la charla o algo si lo pueden hacer voy a quitar un momento la presentación y voy a mostrarles aquí una página donde yo tengo esa foto entonces aquí me hace un análisis un escaneo de todos los datos de una foto puede ser una foto digamos antigua o sea si está mejor perfecto pero lo que lo que hace este programa es que mire coge mi foto y me hace el movimiento mire esos movimientos yo no los hice eso es hecho por el análisis de datos del Deep Learning entonces mire lo que está pasando en la parte de seguridad estos algoritmos lo que pueden hacer es que yo podría estar aquí hablando digamos que yo activo mi cámara y yo podría hacerme pasar tanto por voz como por cara por ejemplo por el ingeniero Ricardo esto ya rompe absolutamente todo lo que también es seguridad entonces ya no estaríamos hablando de esa seguridad que nosotros trabajamos a nivel de código a nivel de consola a nivel de software sino ya estaríamos los expertos dicen que prácticamente tenemos que pasar de la seguridad de de los de los datos a la seguridad de la identidad prácticamente incluso la identidad también está hackeada la parte digamos de de huella digital de la parte de lectura de del iris pues todo lo que haya entonces es interesante esta página que ustedes la visiten donde van a mirar todo lo que están haciendo para qué la utilizan para registros de censo para árboles familiares a partir de aquí le saca todo registros de migración todo lo que está haciendo el deep learning y es el análisis de datos entonces nuestra academia también está en esa parte del big data quien haya tomado esa línea imagínese todo lo que podría llegar a ser y ese 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 deep learning pues también tiene que ver con el lenguaje natural del procesamiento de esos datos en ese caso lo que se hace es que a partir de una imagen trata de comprimir esto se llama redes neuronales y convolución va sacando hasta yendo capa a capa la información ¿por qué traigo todo esto de redes neuronales? porque nosotros vamos a extraer también en algún momento toda la información de nuestra red aquí lo han tomado principalmente lo que es por ejemplo una imagen y lo que van haciendo es que capa a capa van a extraer esa información hasta comprimirla reducirla y organizarla para un mejor manejo y eficiencia pues de de ese de lo que se necesita en la cuestión de datos y también vemos que tiene que ver con las redes de convolución lo mismo de una capa la van comprimiendo la van comprimiendo tanto aquí la van digamos como presionando hasta que queda pequeña y ese patrón me genera ya un dato que lo puedo yo tomar tanto por espacio y por procesamiento es mucho más fácil hacer estas redes de convolución para poder trabajar todo lo que son datos ya sea de imágenes o texto plano en el caso de nuestras redes y los transformes que me permite pues hacer todo ese paso esos datos a la visualización y obviamente para mirar qué salida y qué entrada tiene en la cuestión de pesos de datos entonces vean son palabras nuevas que nos van a permitir hacer por ejemplo chatbots automatización online modelamiento de idiomas extracción de eventos detención de fraudes bueno todo lo que tiene que ver con nosotros en la parte de seguridad listo podrá ser de alto nivel pero lo dejo en el tintero precisamente para que ustedes vean ese marco general entonces ahora vamos a hacer estos ejercicios como para mostrarles de que la inteligencia artificial no está tan lejos como a veces la vemos en las películas bueno las películas exageran pero realmente nosotros tenemos la inteligencia artificial inclusive en nuestros celulares entonces vamos a quitar esto voy a colocar este video me dicen si lo voy a ampliar acá me dicen si lo escuchan para poder continuar ahí ahí escuchan cuando pongo el audio sí perfecto listo entonces mucha atención a esto bueno Bueno, los voy poniendo en contexto. Esto es una conversación que el CEO de Google en el 2018 lanzó. Y estos que ven los puntos aquí es un bot de inteligencia artificial. Tiene la voz de un ser humano, las expresiones y hasta los chistes que hace. Y está hablando con un cliente para asignar una cita. Y el cliente en ningún momento se da cuenta. Sigamos. Entonces, como ven, la máquina. Realizó esa cita para cortarse el cabello. Es como en un spa. Y la persona que atendió nunca se dio cuenta realmente de quién. Fue el que lo llamó. Pensó que era un ser humano. Aquí ya la inteligencia artificial logra engañar a las personas prácticamente. Y en este mismo video, él mismo nos muestra cómo lo hace con cientos de personas. Por ejemplo, con un restaurante. Vamos a mirar lo mismo. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? I'd like to hear the table for Wednesday the 7th. ¿7? ¿4? It's for 4 people. ¿4? ¿4? ¿4? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? Me dice eso, ¿4? ¿5? ¿4? ¿4? ¿5? ¿4? ¿5? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? se viene un cambio revolucionario. Por ejemplo, los que estén en la parte de call center o de secretaría, pues con este tipo de máquinas van a ser mucho más eficientes, más rápidas y van a tener todas las posibles respuestas a algún problema. En nuestra presentación también miramos que Excel. Entonces voy a abrir Excel, Simple Excel. Yo hago un cuadrito aquí, me dicen, si lo están viendo, lo voy a ampliar. Y simplemente Excel ya nos introdujo o PowerPoint, una herramienta aquí. Yo selecciono esto, simplemente le digo analizar datos en este botón. Y en este botón, él coge todo lo que yo tenga de estos nombres, se va a la nube, le voy a decir analizar datos, de pronto dura un poquito. Se va a la nube y combina todo lo que tengo en mi ordenador con la nube. Y me dice, usted puede hacer esta gráfica o puede hacer esta o puede hacer esta. Y automáticamente me puede decir, voy a coger, por ejemplo, una de estas. Le voy a decir, insertar gráfico. Entonces resulta que no solo lo puedo hacer con estos gráficos, sino vamos a ver si hacemos el ejemplo. Ya nos hace la mejor opción que analizó. ¿Cuál sería la mejor opción para mostrar mis datos? Mire que ya nos lo metieron aquí. También lo vamos a hacer con PowerPoint. Mire, tiene un botón aquí de voz, en el cual yo le voy a decir, voy a activar, inteligencia artificial, machine learning, big data. listo, lo detengo. Le digo, ideas de diseño. Y con esas palabras me busca todas las presentaciones, textos que yo tenga en mi computador sobre el tema. Y me dice, mire, le queda la presentación mejor así. Listo, vea. Ya me hizo una presentación de alto nivel con inteligencia artificial. Yo no he dicho nada, no he escrito nada, absolutamente nada. Aquí esto es una muestra de cómo ya está la tecnología aquí, inclusive para explicarle a los chicos de sexto bachillerato. Es hacer ese semillero. Sí, mire, me la generó, me colocó el tipo de voz, el tipo de letra, lo que yo hablé me lo dejó y me trajo una gráfica que ni siquiera la tengo yo. No sé dónde la sacó. ¿Qué tiene qué? Libre de derechos de autor. Entonces, mire, me dijo, si no le gusta esa, tome esta. Sí, y mire todo lo que me empieza a hacer solo con un ejemplo que estoy haciendo. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo para ir aterrizando todo esto. Voy a entrar por aquí. Voy a mirar dónde tengo yo mi... Voy a ir a Collab y digamos que voy a hacer lo siguiente. Recuerden que el profesor Amaury nos decía que había una función que era el input para que digamos que los programas me permitieran al usuario ingresar datos. Entonces, vamos a hacer esa función. Simplemente le voy a decir que print. En este caso, le voy a decir que me imprima por ejemplo, hola a todos. ¿Listo? Esta la vimos la vez pasada. Entonces, aquí me sale el mensaje. Aquí voy a seguir dándole por ejemplo, print y le voy a decir que input y que me coloque por ejemplo una caja de texto que diga hola señor administrador. de redes. Un ejemplo. Yo doy dos puntos, espacio y vamos a correr. Entonces, mire que la función input me permite abrir esta caja de texto y empezar a comunicar el computador con pues con el programa. Entonces, yo le voy a decir hola y como mi programa hasta ahí va pues va a decir hola. Yo tendría como programador empezar y yo les explico a los chicos mire, hagan de cuenta que usted tiene que pensar como la máquina y tiene que pensar como el usuario. Entonces, yo voy a decir que el usuario voy a colocar acá un cojinete como para mostrarles lo siguiente que diga usuario va a ser digamos un administrador de redes y voy a colocar otro cojinete donde diga la máquina en este caso va a ser un router se le va a llamar router bot router bot perdón que me faltó una letra acá entonces yo voy acá como a hacer esos comentarios porque yo soy el que estoy programando entonces yo le voy a decir que voy a hacer una pequeña conversación como la que vieron allá y la vamos a ir escalando con dos o tres códigos sencillitos en este caso por ejemplo le va a decir que me va a saludar voy a colocar un pin que nos diga hola como está como está señor administrador digamos que nos salude el bot vamos a correr entonces hola señor administrador entonces yo respondo hola listo si hola como está señor administrador entonces para que él me diga bueno podríamos empezar como a cambiar acá en vez de que me diga hola podríamos colocar aquí primero que diga bienvenido a la red a la red Cisco todo esto me lo estoy inventando aquí en tiempo real precisamente para que entonces cuál es su nombre digamos que yo voy a inventarme una conversación cuál es su nombre si y después le digo que hola como está señor y aquí ya no le voy a colocar administrador sino le voy a colocar dos puntos y esta es la forma digamos de imprimir una variable voy a colocarle aquí comillas coma y esto lo tendría que guardar este 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 input lo tendría que guardar en una variable entonces voy a dejar lo siguiente voy a hacer un arreglo acá voy a dejar este input voy a dejar este como mensaje donde le va a decir bienvenido cuál es su nombre le voy a abrir la cajita y le voy a decir que va a guardar acá el nombre en una variable listo nombre y aquí le va a decir que input listo y lo voy a dejar así vamos a probarlo ahí qué es lo que va a hacer inicialmente dice bienvenido a la red Cisco cuál es su nombre entonces yo le voy a escribir Wilson como lo que yo escribo aquí me lo va a guardar en esta variable pues simplemente le voy a decir aquí después de la coma que me que me la publique aquí nombre vamos a volverlo a correr bienvenido a la red Cisco cuál es su nombre entonces aquí yo le puedo decir Wilson y la máquina me empieza a responder hola cómo estás señor Wilson y yo a partir de aquí podría estar repitiendo con estos dos comandos input y el print y unas variables que le ponga yo para guardar los datos para que él vaya imprimiendo y ya pueda hacer un diálogo digamos organizado así nació todo lo de los bots bueno luego en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a instalar la siguiente librería vamos a abrir acá una pestaña de código y lo que lo que explicó el profesor Hugo mire lo fácil que es explicarle a los chicos recuerden que en esta parte del piñón por aquí era donde estaba la versión vamos a mirar aquí si nos sale qué versión tenía como que tres tres algo si no estoy mal celar tenemos aquí donde diga ver recursos gestionar sesiones creo que es aquí en un botón de estos que dice ver recursos sí aquí y acá donde dice que tiene Python 3.0 este entorno si no lo tiene pues lo instalamos para poder que funcione en cualquier entorno este tiene el 3 hacia arriba entonces cuando tiene el 3 hacia arriba vamos a instalar una librería que se llama PIP install y se llama Shutter Bot eso son librerías ya les explico más o menos qué qué significa Shutter Bot listo la librería es como si yo le dijera profe hágame un a ver digamos un pescado a la marinera y un profesor me contesta pero yo no sé cuál sería la idea de que ese profesor lograra hacer ese pescado a la marinera que le pedí pues se va a una biblioteca o se va a donde un chef mira la receta la aprende la prepara se entrena y me la presenta eso es lo que hacen en estas librerías le han hecho esas recetas gente experta entonces por ejemplo alguien que sabe de bots hizo ese Shutter Bot y yo lo busqué ustedes pueden buscar en las librerías que como yo les decía hay más de 140 mil y la vamos a instalar vamos a instalar con un play acá él empieza a instalar él trae toda esa librería mire que aquí me va diciendo desde dónde la está descargando todo lo que tiene aquí cómo lo conecta qué sistemas de encodificación tiene y que ha sido exitosa elimino esto vuelvo y lo corro y aquí ya me va a decir que ya ha sido exitosamente instalado esta es la primer librería entonces voy a eliminar esto abro otra pestaña y voy a traer otra librería que se llama PayPay Install este es el comando que explicó Hugo para instalar esa librería PayPay Install y aquí dentro de esa librería digamos que tiene otras encontré una muy interesante que se llama Shutter Boot Corpus y lo bueno fue que la logré traer de G-Hub y es un diálogo que alguien hizo mire dice hola hola qué tal tal empezó a organizar como ese ese diálogo hola filipino no sé dónde sale eso por allá de otro país pero encontré este en G-Hub qué es lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 3 G-Hub y cómo hacer esa conexión entonces voy a hacer un ejemplo de lo que ha explicado el profesor Hugo con lo que explicó a Maury y lo que se viene para que ustedes se den cuenta que la inteligencia artificial la podemos aplicar con un ejercicio sencillito entonces aquí vamos a instalar esa librería que se llama miremosla acá esta es como la ruta Shutter Boot Corpus sí entonces voy a instalarla acá espera un momentito porque la parte de la grabación me impide cambiar entonces voy a colocarle aquí que esa librería se llama Shutter 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 Bot creo que guión por aquí pueden ustedes instalar cualquiera hay muchas más avanzadas hay de voz entonces la voy a correr la tengo que instalar en el programa él empieza a instalarla y él me dice que descargando el Shutter Bot Corpus me está diciendo que instalando la colección de paquetes o sea lo que tenga ahí y me dice que ha sido instalada exitosamente o sea ya me trajo al instalar esa esa librería me trajo este diálogo pues tiene venga miramos como 65 líneas lo dije cortico y los quería mostrar para ver cómo la traje pues aquí en esta parte vamos a volver a nuestro programa ya teniendo instaladas las dos librerías vamos a hacer un código pequeñito entonces esto también lo explicaba Hugo que era from o sea desde Shutter Bot vamos a colocar acá Shutter Bot Import Import si yo le coloco por ejemplo ese import y un asterisco le digo que me importe todo pero en este caso va a ser específico con algún detalle que tiene esa librería que se llama el chatbot que es el que yo necesito chatbot listo esa es la primera línea y aquí creo que lo mal escrito Import Import ah sí señor muchas gracias Import listo eso es lo bueno que el programa me hace también diciendo el color gracias entonces aquí vamos a crear una variable no sé chat digamos chat y en esa le voy a decir que el Shutter Bot o sea lo que tenga el chat Shutter Bot el chatbot que le dé un nombre a eso digamos que le haciendo un nombre vamos a colocarle aquí comillas lo podemos hacer con comillas dobles o con comillas sencillas mire que en este programa no todo funciona pero en este lo puedo hacer con comillas sencillas y le voy a decir que este se llama el Router Bot fue el que dijimos Router Bot Router si creo que le colocamos Bot o Router Bot voy a mirar aquí aquí en el ejercicio pasado creo que así entonces digamos que este va a ser el Router Bot y empezamos mire con un while que es con un while true que es otro de los condicionales que explicó a Mauri le decimos que lo siguiente una que se llame petición ¿si? y le vamos a colocar aquí el input ya lo vimos ahorita que prácticamente va a ser vamos a abrir paréntesis que dentro de este nos coloquen por ejemplo que va a ser tú digámosle que va a ser tú o sea nos va a mostrar como la palabra que diga tú o sea para que nos dé la opción de decir cuándo voy a meter la palabra o sea para entender listo aquí voy a colocar una que diga respuesta y en esta parte de la respuesta le voy a colocar esto si no lo hemos visto no sé a Mauri me puede corregir que es la parte de Python orientado a objetos y con sus sus métodos entonces yo le voy a colocar esto no lo voy a enredar pero pues digamos que eso se va a explicar más adelante donde yo utilizo el punto para un método creo que lo explicó cuando hacíamos que para herir en una lista el punto o para eliminar un dato en una en un diccionario ¿cierto? Maura Mauri me puede corregir si no lo explicó entonces aquí vamos a hacer ¿sí? ¿me escuchan? sí, sí ahí te estamos escuchando sí es un método vamos a abordar ese tema más adelante listo entonces simplemente lo estoy diciendo le voy a hacer una petición ¿sí? después ya le digamos que vamos a ampliar esta response con dos tres líneas se las voy a mostrar petición listo este ya es un método que quiero que no se me pierdan pero pues aquí lo vamos a explicar simplemente le vamos a hacer una petición y lo que esté en petición lo guarde en respuesta estamos diciendo acá hacemos una petición al chat allá a estas librerías ¿sí? para que responda dependiendo lo que él ingrese que vaya que vaya a petición analice que hubo en petición en esta variable haga la solicitud allá al chat y lo guarde en respuesta y lo único que tenemos que después hacer es que imprima la respuesta print en este caso vamos a escribir por ejemplo entre comillas escribamosle soy o bueno router cisco router bot router bot fue el que le colocamos nosotros ¿cierto? le damos aquí dos puntos un espacio y le vamos a decir que nos imprima lo que haya en respuesta en respuesta 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 obviamente es sensible a las mayúsculas si yo lo escribo en minúscula aquí lo que me haya guardado lo tengo que imprimir acá entonces mire que ya tenemos un chatbot que nos va a ir allí a traer lo que hay aquí y nos va a empezar a responder automáticamente con esta librería vamos a correr vamos a ver aquí nos dice que en la línea 5 de pronto este chat lo vamos a colocar en mayúscula aquí está el chatbot no lo reconoce vamos a correrlo Wilson no es que los dos punticos están fuera de las comillas ah sí aquí ese es el error sí señor gracias vale entonces a veces uno aquí se embolata cuando tiene al frente el escenario listo ahí está ahora sí aquí me abrió pero espera yo elimino todas estas líneas porque me toca estar bajando y subiendo ahí empieza ahí vive en la cajita ¿cierto? listo entonces mira que aquí dice tú de pronto voy a decir que voy a escribir hola y mire bueno aquí también está saliendo otro error vamos a mirar a ver si es respuesta chat.get respond petición respond me está diciendo cuál es el error router bot me falta Wilson que chat no está definido entonces es este lo vamos a colocar en mayúscula con mayúscula con mayúscula exacto es es este sí gracias vamos a colocarlo otra vez un hola hola ah mira mira que ya me respondió de dónde sacó esta respuesta de aquí mire hola si yo le digo hola hola entonces él me va respondiendo él ya coge automático pero mire lo chévere de esto le va a decir ¿cómo estás? me voy a inventar porque no va a seguir el protocolo que está allá ¿cómo estás? a ver qué me responde me dice hola sí hola voy a hacer un diálogo con él a ver qué me responde y me dice ¿cómo estás? ya me respondió lo que yo hice entonces ¿qué hizo? guardó mi respuesta y me la devolvió ya empezó digamos como que auto a guardar y auto a responder quiere decir bien ¿y tú? ya tengo un diálogo acá con un router vamos a mirar dice sí hola sí no me tomes el pelo a ver qué me sale bien ¿y tú? qué bien entonces él empezó a coger palabras y a mandar aleatoriamente respuestas o sea que aquí ya empezamos a aplicar lo que es Python con JIT y obviamente la librería de 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 se puede empezar a integrar ¿para qué? para que nos hable y automatizar lo que es un router nos puede ya digamos que si nosotros hacemos un listado aquí ya no de saludos sino de datos del router pues prácticamente nos va a decir ahora vamos a seguir escalando este ejercicio y ya lo tengo aquí obviamente lo único que yo hice fue colocar otra de 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 librería a traer otra librería espera yo paro aquí un momento voy a darle para detener listo listo y aquí les voy a dejar este código para que le tomen un pantallazo y lo monten obviamente ya más adelante cuando vamos a ver python y métodos y todo eso ya se va explicará pero por ahora mire vamos dos líneas diferentes a esas se importó esta que es para entrenamiento que lo tiene esa misma librería y se le colocó esta para que trabaje con esta parte de idiomas de español de donde se sacó esto de esta ruta mire donde dice aquí arriba shatterboard spanish greetings gml si entonces yo llegué y copio aquí y le dije bueno aquí es lo que vamos a trabajar desde esa librería vamos a hacer un entrenamiento entonces vamos a correr ese entrenamiento y él empieza a cargar desde allá y me abre entonces voy a decirle hola y mire que aquí ya voy mejorando ese bot porque él me responde el router me dice hola ¿cómo estás? mire que ya empieza a cambiar bueno ¿cómo estás? o ¿cómo? vamos a decir algo así me dice bien ¿sí ve? qué bueno listo me dice hola sí hola le va a decir ¿cómo estás? muy bien entonces mira que ya empezó a mejorar gracias por su amabilidad ¿sí? mire que yo no le estoy haciendo nada ¿de dónde sacó ese gracias por su amabilidad? yo me imagino que por acá entonces con este ejemplo que quiero mostrarles simplemente que ustedes ya pueden empezar a hacer hablar un router con los chicos con esto con solo Python pueden durar un año y de eso se trata el próximo taller vamos a hacerlo con el profesor Hugo donde con una simple tarjeta con cosas muy elementales podemos desarrollar lo que es nuestra o gran oferta en Cisco entonces ese es como otro ejemplo de la invitación que quería hacerles bueno no sé me falta por ejemplo otros que hay por ejemplo el del run pero pues digamos que voy a seguir avanzando pero sí voy a hacer este otro para terminar y ahorita les doy la palabra para ver que me dice como yo analizo esos datos con Google Tren entonces yo voy a decir por ejemplo que idioma voy a enseñar hoy en día voy a colocar por ejemplo Python y mire que aquí cuando yo le coloco Python él se va a la nube y me empieza a analizar le digo muestrenme quiénes han buscado en Python en qué ciudades si es el lenguaje el comportamiento el interés el mapa de todo lo que han hecho en Python quién lo ha buscado quién no ¿sí? cuáles son los temas más buscados cuál es lo que se está trabajando y lo que yo hago con esta parte de análisis de datos y lo que es el Deep Learning que tiene los que es Google Train pues es que yo puedo comparar y aquí con esto yo le digo vea muchachos es que yo le voy a decir voy a comparar Python con Java listo miremos qué pasa quién ha buscado más entre Python y Java ah vea es que Python tiene algunos puntos superiores y Java está pegadito ah bueno pero vamos a mirar con C++ o con C a ver si me lo da C++ y yo puedo empezar a mirar cuál cuál de estos software voy a empezar a trabajar mire que C++ está muy encima de Python y Java pero qué pasa que esté por encima no quiere decir que sea el más usado para redes también tengo que tener otros criterios entonces también aquí estamos utilizando en cosas muy sencillas todo lo que les acabé de explicar de inteligencia artificial de deep learning de machine learning y muchos ejemplos que les podría dar pero pues obviamente la idea es es mostrarles qué tal el ejercicio compañeros me realimentan ¿alguna duda? excelente sí muy bacano ¿seguimos? porque hay más vamos a seguir ¿sí? bueno entonces vamos a seguir ahora miren esto ¿qué están viendo ahí? nada o una pantalla blanca ¿sí? nada listo ahora ahí ¿qué están viendo? una pantalla negra listo concéntrense en esa pantalla negra muy concentrados y van a escuchar mi voz entonces ustedes van a pensar en este momento que están comiendo limón que está muy ácido ¿qué sucedió? no los puedo ver pero me imagino que algunos pasaron saliva otros interpretaron la cara del muchacho porque tienen la experiencia ¿cierto? de haber comido ese limón ¿quién me dice quién pasó saliva? ¿o quién hizo esa cara sin tener el limón? se me estemplaron los dientes ingeniero claro mire este es un ejemplo vamos con el segundo ejemplo miren atentamente aquí mucha atención les voy a decir no piensen en un carro amarillo ¿qué pasó? pensamos en el carro pero si yo les dije que no pensara en el carro amarillo entonces ¿por qué pensaron? si pensaron en el carro amarillo claro todo el mundo trajo un carro amarillo no importa la marca pero lo trajo a la mente mire que nuestra mente está manejada por la intención y aquí viene un tema muy interesante que son las redes basadas en intención Cisco ya lo tiene donde en la parte de automatización ya las maneja esto es una parte de infraestructura ¿qué son las redes basadas en intención? es un área de desarrollo de la tecnología que incorpora la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o sea el machine learning para automatizar las tareas administrativas a través de una red o sea prácticamente se autogestionan pero también se adaptan si es una idea de negocio si es algo que necesiten se vuelve como dinámica ya no es una red como la conocemos que si el router no funciona o el router se paró ahí y duró 5, 3, 4 millones de pesos quietos esta se controla y se autogestiona automáticamente un router se puede eliminar si vuelve Fireball dependiendo ¿qué? la intención de negocio es lo que se monte tiene una mezcla entre lo físico y lo de código entonces interesante este tema ¿por qué? porque ya nos vamos acercando hacia lo que viene de internet entonces esta introducción entre charlas tuvo 3 escenarios la primera se habló de tecnologías importante conocerlas no les estoy diciendo no les estoy diciendo que vamos a llegar al top mundial cuando yo entré a Cisco y le agradezco mucho al jefe John y a Ricardo esa gran oportunidad porque yo me sentí que entré a la NASA realmente estamos en un grupo de profesores y de personas muy calificadas y yo estoy muy contento de estar en este en estas academias Cisco porque era lo que yo necesitaba después de trabajar en muchas instituciones y todo tener acceso a esta información y estoy súper contento entonces en la segunda hablamos de redes de todo lo que se nos viene y en esta tercera estamos hablando de automatización con estas 3 charlas vamos a terminar lo que es la introducción a lo que es DEMNET que es un curso muy muy bueno entonces ¿qué nos atrae o qué nos concatena en todo esto que hemos hablado con lo que es DEMNET lo que es el 4th Day o AIM no sé si lo conocen pero aquí es un ciclo el Life Cycle de lo que DEMNET nos muestra para poder entrar a toda esta área entonces aquí vemos que en el día 0 ya los switch y los routers que estamos utilizando pues este se llama el día inicial el día 0 donde viene como el aprovisionamiento como que digamos ya todo se va automatizando se autogestiona y aquí vamos a empezar a ver varios conceptos entonces ¿qué es lo nuevo en este día 0? y lo van a empezar a leer en el capítulo 2 cuando le diga según lo del día 0 según lo del día 1 ya en el día N en el día 2 y todas las tecnologías se van organizando en este 4th Day ¿sí? y aquí aparece algo que se llama el Pre-Bot Execution Environment prácticamente ahí ¿qué significa eso? que es un entorno de ejecución de prearranque prácticamente es el PXE que utiliza una interfaz cliente-servidor que le permite a las computadoras en red que se inician desde cualquier servidor o sea que aquí lo único que va a hacer alguien de redes es conectar ese equipo que era como dando respuesta a lo que el profesor no me acuerdo alguien de los compañeros me preguntaba que bueno ¿cómo van a ser los equipos físicos o virtuales? pues hay de todo porque todas las redes que están saliendo son diversas entonces en este va a ser esos equipos de autogestión donde alguien lo conecta y automáticamente él va a bajar el digamos el sistema operativo todo lo que tenga ahí el dispositivo la configuración y se va a ejecutar solo y alguien lo va a administrar desde un servidor o desde la red entonces aquí viene otro concepto del Zero Tools de provisionamiento prácticamente Zero Tools que es el que automatiza el proceso de instalación de páginas de software por ejemplo aquí va a ser automáticamente la instalación de los activos de configuración y dispositivos de Cisco eso que el profesor Ricardo en uno de los cursos nos explicaba de que teníamos que colocar un comando para cambiar el sistema operativo por ejemplo de un router de la versión pues aquí ya se hace a través de red y se hace de autogestión a través de script de Python aquí nos va a ayudar mucho el profesor a Mauri en la parte de cómo generar ese script también lo estaba diciendo él hablaba de ese lenguaje cuando decía en una hoja de bloc de notas vamos a hacer un script en visual vamos a hacer un script y resulta que esos scripts simplemente son esas líneas de código que me permiten automatizar una tarea después viene lo que es el plug and apply en esta parte que es el NPP que prácticamente elimina la configuración del CLIN por eso yo les decía de nada sirve aprender CLIN la consola de comandos cuando ya por ejemplo se va a autogestionar de forma centralizada esa configuración del equipo va a ser equipos inalámbricos o sea ya ni siquiera va a haber cables conéctelo allá y él se autogestiona todo o sea que esta parte del plug and apply prácticamente nos lleva a una parte de gestión de forma centralizada donde viene ya desde el orquestador se va a organizar todo ese es el día 0 ahora viene el día 1 y este es uno de los temas muy interesantes que es el model driving porque en ese día 2 prácticamente eso quiere decir que vamos a hacer la personalización de la configuración aquí es muy importante donde va a estar nuestra tarea ¿si? en esa vemos que aparece lo siguiente por ejemplo ya aparece lo que es el netcon prácticamente netcon para quienes no lo han escuchado es un protocolo de administración de red desarrollado por la IETTT si ustedes saben que la IFT es el grupo de ingeniería de internet entonces ese protocolo junto digamos que con otros protocolos que les voy a nombrar son los que trabajan a nivel de HTTP y HTTPS o sea que me va a permitir este modelo transmitir esa información por medio de de estos otros protocolos después aquí nos está hablando lo de Redcon simplemente netcon va a trabajar en la parte de o sea netcon va a trabajar a partir de SSH y redcon a partir de HTTP y HTTPS o sea que digamos que vamos a tener dos canales de poder comunicar los equipos después viene lo que es el modelo JAN que es Jet Another Next Generation prácticamente lo que está diciendo ahí que es un lenguaje de modelamiento de datos se utiliza para crear configuraciones y recuperar datos operativos de un dispositivo o sea que es la nueva forma de atraer los datos que nos tienen los dispositivos de red y también tenemos ahí lo que es el GNMI que es un protocolo de gestión unificado simplemente para la gestión y la telemetría de las transmisiones o sea que aquí vamos a hacer telemetría pero lo bueno de este GNMI es que es open source o sea ya aquí se empieza a abrir los códigos no solo es de Cisco no solo es de de otras compañías sino que ahora cualquiera de cualquier compañía podría llegar a utilizar un protocolo para gestionar el 4D de una red bueno después de eso viene ya el día 3 ese día 3 viene con la parte del model drawing telemetry que prácticamente es telemetría vamos a medir absolutamente todo el tráfico de la red del análisis de la red las interfaces si se cayó si no se cayó bueno en esa parte para ello viene por ejemplo el GRPC el dial OAT que es simplemente el dial OAT y el dial IN son marcaciones de entrada cosa que se le hacen a los datos enviados se le coloca una marcación para poderlas medir si pues aquí vamos a trabajar varios programas que más adelante les voy a mostrar como el por ejemplo el InfluenceDB ya aquí se habla de colectores donde van a ir todos esos paquetes de datos otros equipos se va a abrir por ejemplo de Grafana que es para visualización y monitorización también aquí entra lo de Ansible se acuerda que yo les comenté que Ansible digamos que nos sirve para orquestar en la parte de 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 toda la configuración y pues Ansible si puede trabajar con CLI o con NetCon entonces podemos hacer esa transmisión esa esa digamos ese paso hacia la programabilidad que es lo que pasa que la consola CLI es mucho más difícil de extraer datos que en NetCon la consola CLI se van a seguir utilizando en algunas cosas pero en esta de la automatización de redes digamos que va a ser abarcada por este modelo Driving bueno en este caso también viene lo último y este último pues es el día 4 o el día N que aquí es muy importante mirar porque se van a utilizar herramientas de inteligencia artificial que ya tiene Cisco prácticamente vamos a optimizar toda esa red a partir de lo siguiente lo que es es el Application Hosting pues prácticamente esto el hosting significa alojamiento donde vamos a alojar todas las las aplicaciones y aquí ya viene lo que son las SaaS prácticamente aquí estaríamos utilizando un tipo de SaaS que es un software as a service prácticamente estaríamos trabajando ya con la nube pues esta digamos permite que las aplicaciones estén disponibles desde una infraestructura remota o sea que esto lo van a utilizar mucho en el caso de terremotos cosa que si se le dañó el servidor físico pues ya está digamos como es la palabra como sincronizado o pareado para que para que los datos estén en varios servidores en diferentes partes del mundo con eso se garantiza la disponibilidad de datos como hacen los bancos y también la seguridad en el caso de de terremotos y otras cosas bueno aquí también tenemos algo que se llama el unbox y aquí ya viene python y se utiliza como herramienta de automatización aquí en nuestras redes se utiliza más python obviamente también una mezcla ahí con linux pero pues la idea es que trabajemos mucho python para poder entender todos los script y todo y pues viene lo que es el el guest shell de linux que prácticamente son entornos virtualizados este pues este entorno se basa en la parte del núcleo de linux y lo que pueda ejecutar son aplicaciones personalizadas en el caso del aprovisionamiento por ejemplo yo conecté el router en el día cero y necesito alguna configuración adicional para esa empresa pues entonces yo le hago un script personalizado y le hago ese aprovisionamiento adicional ¿sí? entonces miremos que en este ciclo ya podemos empezar a involucrar todo lo que hemos visto en esta introducción de de net bueno entonces en ese modelo driving está el jan y tiene dos protocolos para poder transmitir ese modelo y poder tratar esos datos en redcon prácticamente estamos hablando de https ¿sí? y aquí vemos que este protocolo va a trabajar con JSON o JSON o XML digamos que esta es la parte de codificación de los datos porque ya les voy a explicar más adelante porque se tienen que codificar los datos y netcon va a trabajar a nivel de csh con este protocolo netcon para transmitir el modelo de jan data con XML entonces aquí yo les voy dejando esto más adelante cuando estén en el capítulo 3 o 4 en la grabación y se van a dar cuenta cómo vamos a estructurar porque si ustedes entran leyendo toda esa documentación no saben para qué es o sea es tanta la documentación que en el capítulo 2 se abre que pues se viene algo impresionante en información entonces en ese día 1 de generación lo que se está haciendo prácticamente es que se va a aplicar las redes basadas en la intención aquí ya no se gestiona digamos no se llama no se gestiona por unidad de equipos o sea yo ya no conecto ni automatizo uno sino con un solo script puedo automatizar varios dispositivos de esta red claro estos dispositivos deben tener es una nueva generación si son físicos o si son virtuales tienen que tener digamos el aprovisionamiento en la parte de sistema operativo o de aplicaciones que me permita leer este tipo de este tipo de protocolos porque si no no puedo conectar un 2960 no me lee overflow no me lee este tipo de protocolos nunca lo voy a poner conectar por eso se habla de que ese tipo de switch y router pues ya son de vieja generación y ya todos los que están sacando físicos o virtuales pues son de otras familias listo aquí vemos la parte de orquestadores y todo lo que es monitoreo o sea que viene esa comunicación entre esa configuración lo vamos a hacer a partir de orquestadores ya no vamos a hacerlo ni por consola sino simplemente lo vamos a hacer por por los sistemas de management y aquí viene donde yo me podría conectar a nivel de equipo con algunos protocolos como el refcon si lo voy a hacer por ssh y si lo voy a hacer por refcon desde la página de https lo puedo hacer entonces mire como está organizado esta generación de configuración de dispositivos donde vamos a tener el trabajo realmente nosotros y aquí porque les digo que la parte de de la clica pues digamos que se está viendo como algo del pasado prácticamente porque cuando le damos el ipconfig estamos trabajando las interfaces de human orient interface prácticamente interfaces orientadas al humano donde nosotros podemos entender y lo podemos verificar y esa información que sale digamos desordenada o tal vez ordenada para nosotros pero si yo les decía si yo les dijera tenemos 100 dispositivos de red y necesito toda esa información organizada cómo podrían ustedes organizar eso de mil y de pronto cada hora cada segundo entonces la extracción de datos es muy difícil por eso nosotros tenemos que pasar del CRI a lo que se llama el machine orient que es la interfaz orientada a las máquinas donde viene el modelo YAN donde organiza para que la misma máquina se comuniquen con otras entonces este modelo es el que me va a permitir hacer esa mezcla por medio de pues obviamente los lenguajes de extensión de etiquetado y de ENCOIN para que ellos se comuniquen entre sí con los protocolos que les nombraba entonces por eso es importante seguir manejando para ciertas redes sabemos que si nosotros queremos llegar al top digamos a lo alto porque vamos a tener una competencia fuerte nosotros somos la representación de una empresa que es la número uno pero esa número uno está ganando por una cabeza es como cuando alguien va corriendo y estira la mano para ganar o sea la competencia aquí a todo nivel es monstruosa es brutal y nosotros somos representantes de una de las mejores empresas del mundo y también somos funcionarios de la Secretaría de Educación donde tenemos una gran responsabilidad y una transformación digamos que tenemos que hacer con estos muchachos algunos los capacitaremos para el futuro otros para allá porque las redes en muchos casos no han cambiado pero lo que yo le quiero decir a ustedes es que nosotros sí tenemos que tener el panorama y el conocimiento general de todo no podemos decir no yo me voy a quedar con tres redes tradicionales porque eso es lo que hay ahorita sí pero eso es para darle a los chicos que ya van a salir ahorita a trabajar o hacer una carrera pero incluso qué bien si nosotros preparamos a esos chicos en estas nuevas tecnologías para que tengan bases en las carreras de las universidades que les demostraba es importante tener esa visión ahí entonces ese modelo ya me va a permitir hacer esa comunicación entre equipos y poder conectar aquí les dejo un pantallazo de cómo sería ese modelamiento de ese lenguaje pero ya se está hablando de la IETF prácticamente esto ya es una estandarización y como por ejemplo ya hablamos de containers y también algo que se decía de Leaf aquí hablamos de la topología lo que es el Spine Leaf y aquí ya los datos se dan a través de Flows pueden haber 254 65400 y tantos Flows y aquí ya cambia todo porque entraría una combinación de bases de datos no relacionales o digamos los almacenamientos de los nuevos switches o memorias a partir de Leaf y también vemos aquí cómo se va a habilitar o no se va a habilitar un container a través de estos temas de booleanos bueno aquí también les traigo un ejemplo de lo que es el Leaf Interface o sea el modelo de Jan con XML donde ya la información sale más organizada y otras máquinas la pueden leer entonces tenemos las interfaces de container tenemos las interfaces de nodo y pues obviamente el XML como bien etiquetado que esto lo vamos a explicar en el capítulo 3 o 4 en el capítulo 4 donde está XML JSON y otras cosas bueno aquí también vemos que podemos hacer una combinación con el Jan con Python entonces ustedes pueden instalar en el Visual lo que es el Pyjan y empezar a combinar no solo el Python sino el Linux en esta parte de cómo utilizar ese modelo entonces ya teniendo este panorama ustedes pueden ver que vamos a trabajar lo que es XML JSON y Jan y aquí ven una imagen más o menos de cómo organiza esos datos de los dispositivos de red simplemente ahorita pues digamos se ve un poco complicado pero cuando lo estemos explicando se van a dar cuenta que es muy fácil y se los vamos a aterrizar para que sea muy fácil entender estos temas entonces aquí vemos aquí vemos por ejemplo esos protocolos de formato cómo están dados está el NetCon y el RedCon para comunicarse de los equipos y está el GNMI y el GRPC prácticamente que son protocolos de en este caso si no estoy mal uno de estos protocolos es de Google y está el DataModels que me va a permitir hacer esa conexión obviamente hacia lo que yo les comentaba en el primer capítulo para que ustedes tengan en cuenta mire ya vamos ganando lenguaje los protocolos que vamos a trabajar está el encoding cómo vamos a codificar esa información para que las máquinas se entiendan y sobre qué los vamos a transmitir si es SSH HTTP o HTTPS o HTTP2 estos dos se utilizan en el día uno y estos dos se utilizan en el día dos entonces ya saben que el día dos es de telemetría entonces cuando nos metemos en la parte de telemetría pues ya vamos a ver otro gran universo entonces aquí vamos a ver cómo trabaja el RESTCOM prácticamente aquí tengo un computador de un partner el TRIPARTY lo expliqué anteriormente se envía una configuración por medio de una petición GET y aquí obviamente cuando entremos en lo que son REST API vamos a explicar cómo se configura estas peticiones y metemos el protocolo RESTCOM para dar esa solicitud esa solicitud de este dispositivo podría ser un enrutador 4000 o los ISR1000 que son los que nosotros tenemos virtuales para descargar hacemos esa petición y él me responde a través de XML JSON a este computador y me dice si es 200 ok y acá hay una codificación de respuesta en XML JSON que me va a dar los datos que le solicité entonces mire que la comunicación es muy sencilla que es muy parecida a la que hice en el primer capítulo cuando le envía al GET y me devolvía los datos en un formato que era XML bueno en este caso cuando hablamos del día 2 pues estamos hablando ya de otros dispositivos como colectores estamos hablando ya por ejemplo de Telegrafa y tenemos de InfluxDB y de Grafana que son para monitorar otros para recolectar datos y otros pues para procesarlos también hablamos de lo que son nubes y un tema grandísimo que yo creo que no alcanzamos a tocar acá que es multinube y nubes híbridas que es muy interesante pero pues aquí lo podemos trabajar con Ansible a través de CLI o Nefcon que se administra por este es un orquestador que podemos administrar prácticamente por red por consola pero si ustedes ven aquí como Nefcon en esta parte de telemetría pues empieza a traer el modelo JAN también y los protocolos y los lenguajes de encoding y en la parte de GNMI también está el modelo JAN y las peticiones que se hacen y obviamente la parte de encoding cómo se hace por qué medio se va a transmitir esa información aquí vemos una pantalla por ejemplo de Kibana para telemetría telemetría es de lo más avanzado porque va a medir absolutamente todo el recalentamiento de la red de la caída de las webs o sea absolutamente todo se puede medir y de una forma más eficiente y se autogestiona no hay que determinar paradas él automáticamente monta una máquina virtual si falla una mejora recursos si necesita más memoria procesador pues por medio de software lo acelera lo disminuye ahorra precios recursos se autogestiona todo a través de código y aquí vemos por ejemplo ya algo integrado en la parte de infraestructura y arquitectura automatizada entonces pues hay muchas cosas más aquí que ya yo creería que la parte de las nsas n todas las lo que son en la nube los orquestadores y otros servicios de orquestación como el data analytics ya entraría para el siguiente curso que sería el después de este net asocied viene como profesional creo si no estoy mal y aquí vemos en un diagrama la nueva red de TI prácticamente estamos hablando ya de megatendencia de transformación digital de sustentabilidad de automatización de procesos resiliencia de negocios después de la pandemia la gente dice bueno yo qué hago con una red tan costosa si no la estoy utilizando qué hago por ejemplo señores profesionales en seguridad si todos mis empleados se fueron para la casa entonces mis datos quedaron vulnerables ustedes me montaron toda una infraestructura física en mi empresa y esta duró un año cerrada y entonces me robaron mis datos qué hacemos entonces aquí esto le está dando la solución con la inteligencia artificial la seguridad la multinube la automatización todo lo que es el acceso a dispositivos inalámbricos de nueva generación y pues ya viene otras tendencias como las que les mostraba ¿sí? bueno preguntas hasta ahí voy muy rápido yo sé que hablo rápido pero pues no sé cómo vamos ya casi voy a terminar yo sí te agradecería que dejáramos hasta ahí Wilson qué pena ya me queda un poquitico más no sé si me regalan unos minuticos y ya termino qué hora es no sé qué pena son las 9.55 consideraría que ya ya es por hoy pues ya calmémonos un poquito y lo tomamos con calma todo ¿listo Wilson? no te preocupes listo no hay problema en el tiempo que necesites podemos hacer 5, 10, 15 sesiones las que necesiten ¿vale? bueno listo no hay problema entonces bueno entonces muchas gracias hemos terminado por el día de hoy espero que les haya gustado esta sesión y bueno es todo Wilson muchas gracias muy interesante de esta presentación mil gracias mil gracias muchas gracias gracias Wilson muy amable muy interesante el trabajo gracias gracias un saludo grande para todo lo que se nos viene se nos viene ahí está ahí está muchas gracias muchas gracias buen día para todos nos vemos la próxima semana gracias